Paro minero y a Petro no le importa Por Juan Espinal El Bajo Cauca antioqueño es una región con un potencial económico en la ganadería y en la minería con un área de 13.5% que concentra el 4.68% de la población del departamento La minería representa el 90% de la economía con 154 títulos mineros y 3.000 trabajadores del sector que están buscando la formalización También cuenta con empresas como Mineros S.A. 100% colombiana y ejemplo de minería responsable además de ser clave en la construcción del desarrollo regional invirtiendo 15.000 millones de pesos obras por impuestos en la construcción de la vía escarralado el bagre la cual generó 120 empleos directos Pero lamentablemente del otro lado están los ilegales generando impactos ambientales sin precedentes y problemáticas sociales asociadas a la financiación de grupos criminales razón por lo que se hace un llamado al gobierno nacional para que de manera urgente tome medidas contundentes como proteger a las pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas y combatir a los ilegales Se estima que el 80% del oro que se exporta es ilegal el cual sale de la zona de Río Nechi comprendida entre Zaragoza y Nechi entre estos municipios se vive una verdadera película debido a que se explotan los recursos naturales de manera ilegal con la existencia de entre 30 a 40 dragas tipo brasileras y 10 en construcción a inmigrantes brasileros desde la Amazona, Chocó y Gao que controlan varias de estas rentas Desde hace 16 días han sido varios los llamados al presidente Petro para que haga presencia en el Bajo Cauca Incluso el miércoles en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes le solicité a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez su presencia pero parece no importarles No les parecerá suficiente 7 policías y 16 civiles heridos 2 ambulancias quemadas 2 muertos y daños ambientales Preocupa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos Los enfermos están siendo trasladados a las ciudades con la ayuda de la Fuerza Aérea y aunque la vía está sin bloqueos el paro persiste y como si fuera poco más de 15.000 niños están afectados por el paro minero no pueden asistir a clases además su nutrición se ha visto afectada toda vez que los prestadores de servicios alimentarios han sido amenazados y no han podido hacer entrega de los planes de alimentación escolar correspondientes Esperemos y seamos optimistas sobre el establecimiento del orden público y la seguridad gracias a nuestra Policía Nacional y al Ejército Nacional El mensaje es claro para el Ministro de Defensa no debilite la fuerza pública la necesitamos más que nunca para que combata la delincuencia y protejan la integridad de los colombianos pero ojo no solo es el Bajo Cauca en el Nordeste también se está viviendo el paro minero y en el municipio de Jurídica donde está uno de los proyectos mineros más importantes del país Shiging Continental Gold su operación minera está en riesgo por la presencia de presuntos delincuentes del Plan del Golf que por medio de socavones se han apoderado aproximadamente el 30% del proyecto ojalá que aparezca el presidente Petro en las subregiones del país o al menos uno de sus ministros porque de la Alcujara no pasan y estos graves problemas no se solucionan desde un escritorio y mucho menos desde Twitter Petro debería recordar que aunque no está en campaña las botas y el casco no solo se usan para buscar votos sino también para llegar a las regiones donde se necesita la presencia del Estado de la Alcujara de la Alcujara de la Alcujara de la Alcujara